O sea, queda poco Vale Ya estamos por aquí con Goja, se le dio de Goja Para ir a la parida Los dineros que son muy buenos Digo, ya está conmigo, me lo digo, ella hace un puto muerto de hambre ¿Qué, qué? Ya está conmigo, ella hace un puto muerto de hambre, ya, míralo ¿Qué? ¿Te ha hecho otra firma? ¿Eh? ¿Ya está? No, eso se lo dije el otro día Le dije, lo mismo que ha subido, va carajo Digo, si te vas en lo humo, miras con las orejitas así Entonces te diré, tú no, guapo Ha hecho tres firmas, que tampoco, ¿no? ¿Tres, cuatro firmas ha echado? Cinco o seis por lo menos Bueno, cinco o seis, bueno Pero me cago en Dios, Chicho, que se ha pegado en un tubo sin hacer ninguna Ya lo dijo La tía Pero mientras tú estuvieses con él, no voy a firmar ninguno Ya, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a las pruebas en el tubo Pues si las tomo bien Te pasa como a mí Mira que voy despacito, mira Así Bueno, te ha quedado poco, papá Bueno, chicos Pero tú vas a estar coincidiendo en la salud, ¿no? Ya quedas bien ¿Y te marqué? Pues como siempre, Veri Es que yo no sé cómo tú lo ves, pero Siempre ha sido así Pero conmigo nunca ha sido así Pero nosotros como lo conocemos así Siempre ha sido señorita Andalú No, no, pero conmigo nunca había sido así Pero Chicho, que tenías que escucharlo hablar, ¿eh? Como le dije el otro día ¿Qué te has creído, flipado? ¿Quieres un juego de la calle? ¿Qué te has creído? Ahora volvemos, chicos Chicos, ya hemos llegado Mira la salud Ya hemos llegado ¡Hola, Chicho! Adiós